Hace bastante tiempo me estaba molestando este cuadro. A ver, no lo tomen a mal, simplemente ya no me agradaba verlo en mi taller, así que lo voy a borrar. Y no es broma ni nada, chicos. De hecho, de esta obra tengo unos prints, solamente que ya el cuadro no lo quiero. Sentí que deshacerme de esta obra de arte también fue una obra de arte porque lo disfruté y me estaba gustando mucho cómo se veía toda chorreada, así que aproveché para tomarle un par de fotos. Ahora me voy a alejar un poquito con la cámara y van a ver cómo quedó todo chorreado, me gustó un montón. También subí algunas historias a mi Instagram para que las vayan a ver si quieren. Y acá se me ocurrió pasarle la mano también, se hizo un efecto bastante bonito que a eso no le tomé foto, pero creo que puedo hacerle captura al video. Por ahí dirán que estoy re mal de la cabeza, pero no, chicos, qué sé yo, a veces se me ocurre hacer estas cosas meas raras con mis obras. Y bueno, le tiré más pintura blanca, empecé a pintarlo todo porque tengo lienzo nuevo para hacer una obra nueva. ¡Bye!